Hola amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva reacción Buenos días, buenas tardes, buenas noches de Pérez, la hora que estén viendo este video Estoy muy ansioso con ver este video, ayer volvió mar a mar Porque como dice la canción La verdad que tengo muchas ganas de ver este video, no lo vi, salió ayer obviamente Y dije, lo voy a ver con la gente de YouTube Así que empecemos a ver este video Y vamos a hacer la video reacción Pará, antes de continuar viendo el video, te pido que te suscribas y actives la campanita Para recibir todas las novedades de todos los videos que subo Es muy importante Y ahora si te dejo con el video A ver que tal Yo le quiero decir que estoy muy enamorado de Agustín Casanova, está más bueno Medio petiso, pero está bueno, que quererte diga Que quererte diga, a ver Vamos a ver, vamos a arrancar Ya no llora Cambió el estilo, el ritmo Por ahora Ahí volvió, vamos Ay, qué sexy Mmm, el estilo sí que me suena a otra canción de maravilloso Claro, le veo Es muy talentoso este pendejo Entonces, volvimos al verano Los minipicos Los minipicos Los verano donde sonaba Marama, Rombay Y ahora se puso más fuerte Más caliente Se le siente su corazón Debe esa Y no fue a cambiar Ah, y íbamos a esas fiestas donde sonaba Marama, de verdad ¿Qué pasó? Ya no llora Antes que mal acompañara Ah Porque todo el tiempo jugaban en las redes con que eran Pasaron muchos años, porque ya envejecieron Yo no soy un abuelo como Agustín O sea Vamos Esa ¿Qué de esos viejos que dicen Marama, por favor? Está hecho percha Bueno Cortito Pero Que te invita a la fiesta Te invita a empezar a Escuchar Marama Quiero decir que me suena muy parecido el estilo del tema La letra Y la historia que cuenta a Era tranquila Que se dice Hace poco que está soltera Ya toda es partera Era tranquila Pero ya no Esa Tiene como un estilo esa historia Capaz que es la continuación Ah, rey que siempre estaba soltera la chabona De continuar la historia de soltera Bueno, no, nada Quiero decir que me gustó mucho Así que Nada Esperemos que salen más temas, más videos Y empezamos con la joda Bueno, no se olviden de reproducir, suscribirse, poner me gusta, compartir Dentro de poco me voy a Buenos Aires Así que apacar un videoblog Se vienen otras cosillas por allí Y en diciembre Voy a estar actuando En Buenos Aires Voy a estar haciendo un musical Que ya les conté En algunos videos pasados Que voy a despertar de primavera Y aparte de eso Tengo algunos shows de fin de año Allá en Buenos Aires Así que voy a ver allá Voy a tratar de hacer videoblog De las presentaciones No les aseguro que va a salir perfecto No se aseguro que voy a firmar todo Pero voy a tratar Así que Como les digo siempre Seamos felices Que locos Ya estamos Chao